¡Vamos! 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 Pueden saber cuáles son los temas más importantes de esta noche. Porque hoy fue un día realmente movido. Estos son los más importantes, los temas que vamos a tratar hoy acá en Conexión Fútbol. Solo una vez en la historia un goleador de campeonato nacional fue convocado al Mundial. ¿Debe Jonathan McDonnell estar en la lista de Rusia? El Clásico Nacional se jugará sin seleccionados el próximo 25 de marzo. Oscar Ramírez ya convocó a tres futbolistas para la gira Europa y mañana dará la lista definitiva. Repasamos los goles de la Champions. Barcelona y Bayern Múnich ya están en cuartos de final. David Pagney renunció a su cargo como presidente del club sport herediano. Joel Campbell, Oscar Duarte, Gaylor Navas, Junior Díaz, Granada. Además tendremos cultura futbolística y hoy llega la bola caliente a nuestro set. Quédense con nosotros que así arranca Conexión Fútbol. Y si usted se pregunta dónde anda Giovanni Linares, le cuento que ya está por acá. Nada más que el Giovanni viene listo hoy para hacerlos pasar una noche agradable. O no sé si tan agradable. Anda por ahí, Joa. ¿Joa? Sí. ¿A dónde? Anda. Sí, aquí estoy. Ya casi llego. A ver, hoy sí viene. Hoy sí, hoy sí llego. Hoy sí llego. Lamentablemente hoy no hay pizza, me dijeron. Anda a la empresa o qué. Ando a la empresa, pero hoy ya de camino. Ok, ok. Lo esperamos. Lo esperamos aquí, ok. Casi llego, ya casi llego. Listo, bueno, ya sabe. Entonces, en cuestión de minutos. Y también a usted, hay muchos que nos han escrito por qué no nos están pasando los video selfies. Es que a veces los mandan muy oscuros o con el teléfono de una forma que se ve un poquitillo feo. Maynard, ¿cómo se debe mandar? Así, de manera horizontal. Usted agarra su celular, se toma un video selfie y esta es la mejor manera. Así o así, pero siempre horizontal, por favor. Bueno, así que lo puede enviar. Ahí está el número en pantalla. Y para los que nos escuchan, están todos los números listos para que usted participe con nosotros. Y venimos con el primer tema de la noche. Bien, vamos. Tandente. Espero que... Sí, sí, sí. Vamos. Sí, hoy viene estrenando. Me dijo, ¿verdad? Vengo estrenando. Muy elegante, Alonso. Contento. Muchas gracias, compañeros. Bien, muy bien. Ayer, después de que me dijeron, es que me vieron y me dicen, mira, ahí viene Maluma. Y yo, madre. Después de eso, sentí yo un poco ahí de... Pero te veías guapo, y Maluma es guapo. Hoy llegó... Ok, mañana voy, mañana vengo. Te veías guapo. Hoy es... Alonso. ¿Qué fue eso? Es la adrenalina, es la adrenalina. Alonso. Hoy es Don Maluma. Hoy es Don Maluma. Don Maluma, no. Don Maluma, hoy es Don Maluma. El Twitter está habilitado para que empiecen a escribir. Ay, hasta que me va a explicar. Yo lo supero, es que me iba a abrazar y, no sé, soltamos chispas. Es que es conexión, 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 conexión. Yo les cuento algo. Solo una vez en la historia un goleador, y lo veíamos en titulares, solo una vez en la historia un goleador de campeonato nacional fue convocado a la Copa del Mundo. En este caso fue en el año del 2006, Kurt Bernard. Pero más adelante lo vamos a repasar. La pregunta de hoy, para iniciar nuestro primer bloque de discusión, es clara. ¿Ustedes están de acuerdo con la convocatoria o no de Jonathan McDonald? Por lo menos mañana, la lista que va a entregar Oscar el Mancho Ramírez. Por supuesto, tiene que estar. O sea, es que es una obligación convocar a Oscar Ramírez, perdón, a Jonathan McDonald a la selección de Costa Rica. Oscar Ramírez tiene que convocarlo por el vendimiento, por la categoría, por el cambio de actitud que ha mostrado Jonathan McDonald, y por el vendimiento que está teniendo en el campeonato nacional, y la efectividad en ofensiva, tiene que estar en la nómina de mañana. Él todo lo está haciendo bien. Que mucha gente puede decir que su carácter y demás, el carácter de él es genial. A mí me encanta su temple en la cancha. ¿Qué cosas del pasado? Son del pasado, señores, señoras, olvidémonos de eso y de estar metiéndole el dedo a la llaga. Él todo lo está haciendo bien en este momento. Se lo ha ganado. Y tiene que llamarlo mañana para probar. ¿Por qué no? Para ver si sí va al mundial o no. Pero tiene que llamarlo. ¿No llamarlo sería un error, Rodolfo? Sí, creo que es un error. Por supuesto. Porque una convocatoria a selección nacional se gana en la cancha. En la cancha, McDonald te ha demostrado que es un hombre importantísimo para la liga. Es el goleador del campeonato nacional. Y hay otros, hay otros que en la cancha no se lo han ganado. Y ya tienen meses de que no se lo ganan. Y aún así han estado en listas. Entonces, yo creo que tiene que haber un punto. Y aparte, mañana en la convocatoria de Óscar Ramírez, para que siente un precedente, y veamos a un técnico de la selección nacional convocando realmente por alto rendimiento en jugadores. Pero va a volver sonriente a País. ¿Por qué no le parece? Sonrío porque detrás de lo que dijo él hay aquellos que no están cumpliendo las expectativas. ¿No? Ya sabemos quién es. Todo el mundo lo sabe. Son varios. Son varios. Son varios. Ah, perfecto. Porque usted dice que la prensa se está encargando de sacar a alguien de la selección. Por supuesto. Nada, la prensa no. El mismo jugador en este caso. ¿De quién hablamos? ¿De McDonald's o de...? No sé. Usted fue el que puso el tema. Estamos hablando de Jonathan McDonald's. Yo me estoy riendo, yo me estoy riendo por algo que, nada, estaba pensando. Para mí Jonathan McDonald's tiene que estar sí o sí en la lista de mañana. Si no, el macho tendría que hacer una conferencia de la prensa y decir por qué no a todo el pueblo costarricense y a la prensa y a la gente por qué no lo va a convocar. Pero creo que mañana a las 12 el primer convocado es Jonathan McDonald's. La selección nacional no necesita a Jonathan McDonald's. No lo necesita ni para esos amistosos. No lo necesita para la Copa del Mundo en Rusia 2018. Y tengo cuatro puntos. 14 fechas FIFA desde que Oscar Ramírez es técnico de la selección nacional. En ninguna de esas listas apareció el nombre de Jonathan McDonald's. Y eso que lo tuvo cinco años también como técnico en Liga Deportiva Lajolense. ¿Cuándo le ha importado a Oscar Ramírez el rendimiento para llamar futbolistas a la selección? Tampoco. Tiene su grupo de confianza y estamos viendo un cuerpo técnico de la selección nacional que ante los cambios drásticos o colocar caras nuevas en la selección, tampoco. Y lo otro, y lo último, el cuarto punto. La parte emocional de Jonathan McDonald's. Ya pasó, ya pasó, ya pasó, tiene que superar eso. Déjame terminar. Se emitía a Filomena. Déjame terminar. Y el último caso, en enero de este año, en los 90 minutos por la vida, 90 minutos por la vida, en el clásico, quiso hacer un problema. Entonces, Daniel, usted está satisfecho con lo que ha hecho la selección nacional en los últimos partidos, me imagino. No, no, para nada. Entonces, ¿cuándo ha quedado viviendo el departamento ofensivo de la selección? Se necesita algo diferente. Alonso. Tampoco. Vea, yo les voy a decir, mi punto de vista es que hay 16 o 17 jugadores que ya el machillo tiene de fijo. Entonces, quedarían 6 o 7 espacios. El llamado a la selección de mañana son 35 jugadores y McDonald's ha sido muy constante, está haciendo las cosas bien. Entonces, yo no sé si para ir al Mundial debe ser llamado para el Mundial. Uno no sabe si se... Ahí, vuelvo y repito, hay 16, 17 campos fijos. Y hay 6 que se van a colar dentro de 15 o 20 jugadores. Y McDonald's sí tiene que estar dentro de los... Ese llamado mañana, que son 35, esa preselección. Pero en 23, Alonso. McDonald's tiene que estar. En 23 tiene que estar. En 23 no sé, porque faltan dos meses. O sea, faltan dos meses. Pero para ir a... Y matar a Escocia y a Túnez. Sí, sí, claro. Y McDonald's tiene que estar. McDonald's ahorita, Jonathan McDonald's es uno de los referentes, no de Alajuela, es uno de los referentes del fútbol nacional. Es nuestro goleador del fútbol nacional. Entonces, evidentemente yo les estoy diciendo, para mí tiene que ser llamado dentro de esos 35. Y pues, el día a día de lo que trabajan ellos, ahí el técnico va viendo, bueno, me sirve, no me sirve, lo quiero, no lo quiero. Así pienso yo. Les voy a mencionar algunos números de Jonathan McDonald's. A ver si esos números convencen o no a Daniel y los convencen a ustedes, tanto los que nos están observando como los que nos están escuchando. Minuto jugado, 3167, 36 partidos, 27 goles, 4 asistencias, 7 tarjetas amarillas y solo una tarjeta roja por acumulación. Ahí está, los números hablan. Ahí está, y mucha gente cree y todavía tiene encasillado a Jonathan McDonald's por su conducta en el terreno de juego. Él ya cambió, los números lo están avalando. ¿Qué cambió, Maynard? ¿Cómo, qué cambió? ¿Qué cambió? Antes lo expulsaban más, Daniel. ¿Qué cambió? Antes él perdía más el control con facilidad. ¿Qué pasó en los 90 minutos por la vida? Sí, sí, pero también. ¿Qué pasó? Sí, ya pasó también, Daniel. Es un jugador con carácter. ¿Qué pasó? Y lo provoca. No, no, no. Que confunde el carácter diferente. A Jonathan McDonald's todos los jugadores lo provocan. Es que también a veces se encasilla un jugador. Porque se lo ha ganado. Se lo ha ganado. Yo me tomo bien. No puedo hacerle una pregunta. Perdón, ¿usted qué prefiere? ¿Un jugador con un carácter que se mate en la cancha? ¿O un jugador que llegue a chinearse, a peinarse, a ponerse cerita, a verse? Las sequitas, el importe. ¿Dónde no hay ninguno de los dos? No, no, no. ¿Dónde no hay ninguno de los dos? No, es que yo me gustaría saber bajo qué concepto usted entonces seleccionaría. En ese caso, si con esos números usted no llama a McDonald's, usted no tiene selección si fuera entrenador. A ver. Porque ¿a quién va a llamar? Usted no me puso extensión en los cuatro puntos, ¿verdad, Alonso? No, no. ¿Cuándo le ha importado a Óscar Ramírez el rendimiento? Contra España, ¿a quién puso de titular en la zona defensiva central? A Óscar Duarte. ¿Cuánto había jugado antes? Pero no estamos hablando del machillo, estamos hablando si tiene que llamarlo o no usted no ve. Por eso, el rendimiento nunca lo hizo. Vamos a aclarar un punto nada más. Mañana convocan 23. Ah, mañana son 23. 23 para ir a Europa. Pero hay una presidención de 35, ¿no? 35 de mayo, ¿no? 35 de mayo, aproximadamente. Antes del 14 de mayo. Yo lo convoco y lo pongo de titular. Ojo estos datos que les traigo también. Bien, ¿qué ha pasado en las últimas participaciones mundialistas con los goleadores de campeonato nacional del fútbol de Costa Rica? ¿Han estado o no han estado presentes en los mundiales? Los números son clarísimos. Vamos a repasarlos para que ustedes se den una idea. Y de aquí podamos partar de una idea. Para el mundial del 90, los goleadores en el 88, Baristo Coronado. Y en el 89, Eric Rodríguez. Ninguno de los dos fue al mundial. Para el 90. Para el mundial del 2002, tres goleadores les sacamos. En el 2000, Juan Carlos Arguedas. En el 2001, Maynor Díaz. Y en el 2002, Johnny Cuero. Ninguno de los tres fue al mundial. Estos eran torneos más largos, recuerdan. Para el mundial del 2006, Kurt Bernard en el 2006 fue goleador. El goleador sí fue al mundial. Randall el Chiqui Brenes en el 2005 fue goleador. No estuvo en el mundial. Y para Brasil 2014, Víctor Núñez fue goleador en el 2013 y en el 2014. Y no tuvo mundial. Ser goleador en Costa Rica no es sinónimo de ir al mundial. Parece que es un pecado ser goleador en Costa Rica. Y ustedes saben muy bien mi opinión. Para mí, el goleador del torneo local tiene que ser la primera opción después de los dos delanteros que juegan en Europa. ¿Y qué garantía hay, País? ¿Qué garantía? ¿Qué, papá? Están los números hablando. Le pregunto. Los números están hablando. Le pregunto. Decime que dos delanteros. ¿Qué garantía hay convocar a Jonathan McDonald para que haga goles en la selección? Decime. ¿Usted lo firma? ¿Cuántos? ¿Usted lo firma? Pero tiene que llevarlo. Pero tiene que llevarlo. No es garantía. No es garantía. ¿Y quién me garantiza que los dos titulares van a hacer goles? Decime quiénes son. No, es que no los han hecho. Por eso. Es que si no estuviéramos en búsqueda de delanteros, no habría problema. Es el departamento que más carece. Pero los estamos buscando porque ninguno ha servido. No, y para eso es esta gira. Para eso es esta gira. La última, el último momento ya de tomar la decisión. Para eso es. Llévenlo. Ahí nos daremos cuenta si sí o no, pero tienen que llevarlo. Él se lo ha ganado, se lo merece. Además, todo tiene que ser en la cancha. Pero él es una gran persona, un gran papá, un gran esposo. Tiene un montón de cualidades. También no se le puede señalar tan feo. Yo creo, Pablo, perdón, que se tiene que premiar también el rendimiento de un jugador que es muy efectivo, ha demostrado un cambio y que está siendo figura en el fútbol. Bueno, Maynor, discúlpame, ¿el fútbol no es una cuestión de rendimiento? Claro. ¿Y a quién hay que premiar? A que mejor está jugando. Sí. A que está haciendo más goles. Al que mejor se peina, digamos. El tema está abierto y mañana va a ser tema del día, en el momento en que se dé la lista. Este o no esté Jonathan McDonald, de hecho, mañana lo vamos a analizar acá. Gesiel Arce ya nos mandó su video selfie. A ver qué dice. Amigos y amigas de Conexión Fútbol, les saluda Gesiel Arce Amatarita desde Matina de Limón. Quiero felicitarle a todos ustedes por este programa tan hermoso, lleno de entretenimiento y también de la materia futbolística, que es lo más importante de lo que se comparte acá. Creo que Jonathan McDonald sí debe ser llamado a la selección, porque es el goleador de este campeonato nacional y goleador del campeonato pasado también, ya que viene demostrando con sinceridad y también otra cosa muy importante, ¿verdad? Su carácter lo ha manejado muy bien, de la mejor manera y de la mejor forma, así que bendiciones, Jonathan McDonald sí debe estar en la selección. Buena vida, Gesiel, muchas gracias por estar en esta sintonía. Y nada más les cuento algo, el 25 de marzo se juega el Clásico, pero ya vamos a ir con la noticia, la próxima semana tendremos entradas para ir al Superclásico del fútbol de Costa Rica, así que no puede desconectarse de Conexión Fútbol. Y hay noticias precisamente que se generaron el día de hoy y es esta del Clásico Nacional, se jugará en el Morera Soto, escogió la Liga Estadio, 25 de marzo, 5 de la tarde, transmisión de Repretel Canal 6. Se decide a jugar la Liga sin seleccionados, eso sí, queda en medio de la fecha FIFA, la selección jugará viernes, habrá Clásico domingo, la selección volverá a jugar martes, ¿verdad? Entonces, por ahí la Liga se la juega, confía en su afición que le va a responder ese Domingo de la tarde. La Liga se la juega. ¿Es mejor ir al Clásico, al Nacional o al Morera? Bueno, a mí me encantaba jugar en el Morera, le soy honesto. Se notaba, crack. El ambiente. Se notaba, crack. ¿Qué está tomando? Se notaba, crack. No, no, pero sí, es bonito el ambiente en el Morera Soto. La verdad, es muy especial, hay una atmósfera siempre muy bonita y a mí me encantaba jugar, obviamente, en esa prisa y, pero ya digamos, jugar un Clásico en el Nacional lo jugué y bien, o sea, todo bien, pero no es lo mismo que jugar en el Morera. Sí, sí, en este caso. ¿Sigaste al Nacional? Por supuesto que en el Morera Soto. ¿Y qué dice el Twitter? Vea, el Twitter está muy caliente esta noche, dice, dígale a Daniel que dé un argumento futbolístico para la no convocatoria de McDonald's, nos dice Brandon Esquivel. Ya le dije cuatro. Espere un momento, si de confianza se trata, el saco se le rompió al macho, definitivamente se necesita rendimiento y hay uno muy interesante que dice que si fuera por carácter, Luis Suárez nunca sería convocado a la selección de Uruguay. Imagínate. Eso es todo un tema, ¿verdad? Desde el carácter. Óigame, les cuento algo. Después de la pausa vamos a repasar los goles. ¿Quiénes clasificaron en la Champions? Ya los están definidos, los cuartos de final. Hoy se, ya, se jugaron los partidos. Vamos a ver los goles, vamos a ver cómo quedan precisamente esos cuartos de final. Y tendremos cultura futbolística. Después de la pausa vamos al corte. Estamos en conexión. ¡Ambulgo sin H! Ya regresamos. ¡Ambulgo sin H! Y aquí están los goles del Barça ante el Chelsea. Aquí están las anotaciones. Vean este de Leo Messi. Al minuto tres apenas. Analu, el uno por cero. Y ya ganaba el Barça sobre el Chelsea. ¡Qué rápido! Y un gol que vemos donde realmente le pasa por la horqueta al portero. O sea, se puso como nervioso ese portero. Y aquí está el segundo. Ojo este. Dembélé al minuto veinte para el Barça y el tercero. ¿Quién de nuevo? Lionel Messi, por supuesto, al minuto sesenta y tres. Un gol muy similar al primero. Octavo de final de la Champions League. Arrancamos entonces con esta victoria del Barça. Y además llegó a cien goles también. Sí, claro. Y ya está con Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Que han superado los cien goles. Ante el Besiktas ya veíamos el gol de Thiago Alcántara. El segundo autogol de Gokkan Gonul para el equipo del Bayern. Que ya ganaba dos por cero ya en cuarenta y ocho minutos. Y también quedaba el uno por dos. El descuento del Besiktas, Wagner Love. El hombre del amor que descontaba para su equipo al minuto cincuenta y nueve. Y ya las cifras definitivas. El uno por tres de ese equipo alemán que realmente es una máquina ocho por uno en el marcador global. Ahí está de cabeza. El Sandro Wagner, asistencia de David Alaba para el tres por uno. Fácil avanzó el Bayern Múnich. Ahí están los dos partidos de octavos de final. Y aquí quedaron ya los clasificados a cuartos. Barcelona ante la Juve. Real Madrid, no, esos no son los versus. Son los ocho clasificados. Esos no son los partidos, ¿verdad? Barcelona, todavía no. Todavía no, todavía no. Eso es como una predicción. Pero no, no, esos son los ocho clasificados a cuartos. Barça, Juventus. Real Madrid con el Bayern, el Liverpool, el Roma, el Manchester City y el Sevilla. Sí, eso no es versus. El viernes, claro, iba a ser el viernes de los enfrentamientos. Eso es que, ¿sabe qué fue lo que pasó? Que hicimos aquí un sorteo y eso fue lo que salió. Oye, si la pegamos. ¿Se imagina si la pegamos? Apostadito. Hay que hacerle. Hay que hacerle apostadito. Antes de ir a la luz, ¿ustedes nos tienen en Instagram? Sí, en Instagram tenemos una encuesta. Debe de ser convocada a la Selección Nacional, Jonathan McDonald, para que usted nos ayude. Y yo voy a tener ese dato que vamos a estar leyendo porque está muy interesante el tema. Ahí en Instagram. Conexión Fútbol 11. Vizca Garza, Vizca Cataluña. ¡Gracificamos! Y ahora sí. Ah, ya me puse nervioso. Cultura futbolística por esta vez. ¿Qué les dije antes? Que venía de camino, le agarró tarde. Hoy no lo voy a hacer yo, les va a ir peor. Eso sí se lo aseguro. ¡Giovanni Linares! ¡Giovanni Linares! ¡Giovanni Linares! ¡Giovanni Linares! Algo se me cayó. Permítame saludarlo. Me duele mucho que nos hayas traído pizza el día de hoy, eso sí. No, era... No, ese lo echamos. Ayer era un regalito. Era para amigos. Era para amigos. Qué gusto verlo. Ah, era para amigos. Era para amigos. Era para amigos. Ok, los saludo a ellos y a vos, ¿no? Ok. Mi amor bella. ¡Giovanni Linares! ¡Giovanni Linares! ¡Giovanni Linares! ¡Giovanni Linares! ¡Giovanni Linares! Un saludo a María José Gutiérrez, que siempre ve Conexión Futur. Este, un saludo para María José Gutiérrez, que siempre ve Conexión. Un besote y un abrazote. ¡Hola, sí! ¡Deme esto, papá suyo! Ahí están. ¡Ay, lo que yo quería! No se equivoca. De papá Lóvería, jugar también. Lo que yo quería, vamos a ver. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos separados? ¿Cómo les fue? Bien, bien, bien. Ayer hubo penalitos. Una vez. Ayer hubo penalitos. Sí, horrible. Y con tacones. Y con tacones. No, pero ¿qué es mejor que él? Así, obvio. Mal, mal. Me dice mi mamá. ¿Qué dice? Te falta, pero estuviste más cerca que varios de los chiquillos. Alonso, alonso. Alonso, alonso. Alonso, alonso. Alonso, la mando al. Vamos a ver. Con solo llegar aquí, yo me asusto de ver a Daniel. ¿Por qué? Porque ya sé que hay un no en tu pensamiento. No, no, no. Ok, pero vamos, vamos a empezar de una vez. Vamos. ¡Cultura futbolística! ¿De dónde empezamos? Vamos a empezar. Hamburgo, Hamburgo con H. Aquí. Qué bueno, Maynor. Hamburgo con H. Maynor puede enfocarme a Maynor. Maynor se me queda viendo así como diciendo. Cuidado, empezás conmigo, cabrón. No, conmigo, conmigo. Ah, ¿con vos? Muy bien. Vamos, empecemos. Ok, vamos con porteros chicos de toda la historia. Muy fácil. Eric Lones. Eric Lones. José Francisco Porras. Excelente. Luis Gabelo Conejo. Excelente. Álvaro Menzeng. Excelente. Mr. Lewis. Bien. Kevin Briseño. Bien, muy bien. Opa. Opa, ¿qué? No es portero. Perfecto. Luis Diego Sequeira. Sí, pero Luis Diego Sequeira. El Cholo Sequeira, el Cholo. El Cholo, el Cholo. Ahora sí. Lester Morgan. Muy bien, Lester, conocido. Jorge Vindas. Muy bien, Jorge Vindas. No, 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 no. No, no, no. Yo no sé con esto. A mí no sé con esto. Ya, ya, ya. 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 Dale, matador. Dale, matador. Y los cinco mundiales. Deberíamos de hacer como una encuesta. Deberíamos, yo creo que País es el primero en salir de todas las ocasiones. Puedo decir algo, puedo decir algo. Sí, sí, dígalo. País, usted ya vio lo que dijo aquí el hombre. El tema toma. Y los cinco mundiales. Yo sé, ya sé. ¿Qué es lo que me hizo? No, no, ya, ya, ya. Yo, yo, yo. Muy bien. Yo, yo. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Pura vida? Ok, muy bien, muy bien. Ok, no voy a hacerlo muy adelante. Ok, vamos. Cultura, futbolística, chiquillos. Campeones. Yo, yo, yo. ¿De qué lado empieza? Vamos al pose de Giovanni, ¿ah? Voy a empezar de tu lado. Ahí está. Empieza. Me voy a haberme regañado. Ana Lu. Ok. Campeones de la UEFA, Champions League o Copa de Europa. Yo, Real Madrid. Barcelona. No pierde. Juventus. Sí. AC Milan. Sí. Manchester United. Sí. Ajax. Sí. Manchester United. Me encanta, me encanta, me encanta. Gracias, gracias. Qué bueno. Manchester, y hace como tropitas, Manchester. No puede ser. Sabía que estaba perdiendo. Y veo el golfo con alegría que lo hace. Maynor. Ya está, gracias. Señor. ¿Qué pasa? ¿Eh? Corazón de él, ¿no? Ve, él lo disfruta. Está sentado. Muy bien. Ok. Seguimos con esto. Bueno, si pegan esto, yo creo que ni en la casa lo van a pegar, yo creo, porque tienen que jugulear. Eso es imposible. Nadie sin teléfono, ¿verdad? Nadie con teléfono. Vea. Hasta risa, vea. Jugadores de la selección de Camboya. Es más, vamos a empezar por allá. No, no, no. Por usted. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. El público, ¿qué dice? ¡Fuera! ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? Bien, bien. ¿Qué dice? Lo intentó, lo intentó. Bien, bien, bien. Vaya, vaya, vaya. Adiós. No, no, no. ¿Cómo? No, 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 no. Adiós. Adiós. Un momentito, un momentito. Sala, sala. Que me enfoque, por favor. Aquí el que manda el juego soy yo. Muchas gracias. Chao, bro. Por la vida, bueno. No puede ser. De la selección de Camboya. No puede ser. De Camboya. ¿Cómo no vas a ver? Injusto. Ahí está, bueno. Apelar, apelar. Apélemelo y ahí yo después le daré la respuesta. Díganle, ¿a quién le mata? Bueno, eso sí que estuvo rudo. Eso fue apenas para charla a él. Deberían ustedes de agradecerme, deberían de agradecerme, ¿verdad? O invitarme a algo a comer ahora. Claro. Ahora, ahora, ahora te llevamos. Porque eso ha sonado. Ok. Y la cara que pone. Me encanta. Fue una cara bien portada. Como diciendo, conmigo no empiece. Ay, qué ansiedad con Giovanni. Con usted voy a empezar. Le voy a meter. Equipos de la Bundesliga. Vamos, Dani. Chalke 04. Ajá. Borussia Moncheglacba. Ahí, hijo. No, Ovec. Juan Ovec. Han Ovec. Han Ovec. No, no, ya no lo digo. No, ya, ya. Ya. No, adiós. No, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Por favor, necesito que la producción me ayude con esa pronunciación. Está moviendo influencias. Ana Lucía, muy lindas piernas. La están perdonando muy bien. No, no. Ok, continúe. Borussia Dortmund. Ajá. Bayern Munich. Sí, fácil. Lesa. Y por eso yo decía que me voy de una vez. No, no, no. Ana Lucía, por favor, antes de que te vayas, por favor. Una vueltecita para que todos disfrutemos. Qué dicha que te vas, Ana Lucía. Qué lindo tu vestido. Es que voy a ir a pelar, voy a ir a pelar. Me duele cuando perdés. Ok, papá. Ahora va para allá, al otro lado. Bueno, y llegué a la final una vez más. Maynor. Espero no defraudar. Maynor, usted sabe lo que raja el corazón del no. Sabe lo que raja el corazón del no, ¿eh? Vea qué lindo. Vea qué lindo. Ay, vea qué fácil es eso. Jugadores. Voy a poner unos nacionales. Jugadores. 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 Vengan con la letra R. Iniciamos, vamos. Dani. Roberto Carlos. Ronald Gómez. Ronald Niño. Ricardo Leite. Ricardo Costa. Raúl. Renato Augusto. ¿Quién? Augusto. ¿Y ese dónde salió? ¡Ese fue el salvador! ¿Quién es ese? ¿Quién era un otro gusto? ¿Cómo? ¿Dónde juega? En el Shakhtar Donetsk Ok, sigámoslo porque tampoco ha perdido Maynard ¿No han perdido Maynard? ¿Era su turno? ¿Los cinco segundos? Ricardo Douglas Ricardo Douglas Ricardo Douglas Ricardo Douglas Ricardo Douglas Ricardo 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 ¿No sabe quién es Ricardo? Es como decir Yo voy a niño Pero los cinco segundos ¿Los cinco segundos? Yo voy a niño, ¿verdad? Sí, está bien Rodrigo Pérez De Arsenal Rojas 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 Eh... Ya la estoy sufriendo hasta yo Ya, ahora sí Ahora sí Sí, sí, sí Tú lo haces mucho, Maynard Fuerte el aplauso Por favor, vengan Hay que celebrar Ahora sí Ganaste No te tenía fe, ¿verdad? No te tenía fe El Codino No te tenía fe El Codino Por favor, para que no gane Ahora todo el mundo lo sabe Señor, no Señor, no Ahora sí, estamos empatados De la punta Es que me va a decir algo El Divino Es para pelar 100% Sí, sí Eso sí que es muy buena Yo se me quedo de frío Yo se me quedo de frío Bueno ¿Por qué no vino Walter Centeno? Están preguntando Sí, sí ¿Por qué? Paté me dijo que viene El otro miércoles Que tenía un compromiso Porque viene el otro miércoles Usted pura hablaba con el paté Yo lo vi ¿Sabes qué? Te quiere más que otro colega tuyo Porque fue a otra entrevista ¿A quién va a traer al oso? Bueno ¿Cómo? ¿A quién va a traer? El paté va a venir No, pero a Ani No, pero a Ani ¿A quién? Yo había dicho el lunes al galán Entonces lo mantengo ¿Al galán? Al galán Al galán va a traer Bueno, bueno Ahora nos vamos a un corte comercial Eso fue Cultura Futbolística Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Porque me encanta verlo sufrir Ricardo Blanco Nos vamos a un corte comercial Y regresamos Resulta Con el fin de un punto Linda, linda Más noticias que se generaron hoy Renunció David Patey Como presidente del herediano esta tarde Mediante un comunicado Que escribió en sus redes sociales Patey agradeció haber participado Como jerarca del equipo Roja Amarillo Y decidió por el bienestar de su familia No continuar más como jerarca del equipo Roja Amarillo Una decisión sensata me parece Yo creo que la decisión era la esperada Me parece que David Patey tiene que apartarse Para asumir este proceso Y no afectar la parte deportiva del equipo herediano Eso sí, hay que reconocerle que los heredianos Le deben mucho a David Patey, ¿verdad? Todo el proceso Totalmente Muy querido también Un hombre muy querido ¿Sabe qué es de los dirigentes más animados? Que tenía el fútbol nacional Y uno siempre lo recuerda O en mi caso El abrazo de gol El famoso abrazo de gol Así se despidió Abrazo de mundial ¿Qué es mío que le tira Daniel? Yo soy un tipo negativo ¿Tengo por qué tirarle? Un tipo negativo y decir que Patey tiraba ¿Se sabe la historia de Patey? ¿Pero cómo se sabe la historia si yo estuve cuando él asumió? Hablé bien de él, no esté conmigo, tranquilo país No, 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 pero habla como si lo conocieras David Patey tiró más Presidente del herediano Y en el herediano también le agradecieron a través de sus redes sociales Todo el tiempo que estuvo al frente de Fuerza Roja y Amarilla Que es la que dirige precisamente el equipo herediano Y les cuento Porque en este tema de la discusión tiene que ver con lo de Randa Lassofeifa Precisamente porque hay otra noticia que se generó el día de hoy con Randa Lassofeifa Y es que el volante del herediano fue sancionado con dos juegos Mediante la revisión del video Luego del partido del fin de semana ante Grecia ¿Recuerdan ese video? Que yo creo que ahí lo tenemos La situación de Randa Lassofeifa Pues bueno, lo de Randa Lassofeifa Lo que ocuparon fue el video y la sanción Claro, claro Listo, pero es de oficio Es de oficio Si el jugador pegó un codazo Siguió jugando Estaba ya expulsado desde el domingo Porque ahora de oficio Ven el video Y entre semana te... Ahí está, lo tenemos Claro, parece Es muy claro, Pablo Sí, sí, sí El Tribunal Disciplinario anunció que Assofeifa golpeó a Alan Alemán Al cierre del juego en el Allen Rijoni Y lo llevará a perderse los próximos dos compromisos de los florences Iniciando ese domingo ante el Zapriza Vaya baja del herediano Y un partido ¿Ha sentido efecto entonces las sanciones por video En el campeonato nacional hasta el momento? Sí, pero yo le voy a decir algo, Pablo Yo que estaba en el estadio En el Allen Rijoni el domingo Eso se veía a flor de piel No era necesario ir al video para sancionar a los jugadores Porque si lo vi yo Estaba a 25 metros Y el silbatero está de frente en línea a 10 metros ¿Cómo no lo van a ver? Y que vos estás en un montón de cosas, ¿verdad? Por supuesto, pero es que eso yo voy Que el arbitraje tiene que ser más tajante Y tienen que estar más atentos En línea está a 10 metros Y el silbatero tiene la jugada de frente ¿Cómo va a decir que lo vio? Hasta el video Él lo vio Esto de las sanciones por video No más bien se ha convertido en un salvatandas Para los árbitros Pues es una ayuda que ellos tienen Aunque coincido con Con mi compañero Este... Minor Minor Coincido porque realmente no era necesario Yo creo que los dos cometieron un error ahí En una calentura de partido Y se golpearon Entonces era... ¿Vean al árbitro dónde está? Era lo más... Iba en línea y vean al árbitro dónde está A mí lo que me llama la atención Es que es la misma cantidad de partidos para Alemán Pero el golpe de Alemán es más violento Que el de Azufay Sí, eso sí Y los dos se llevan dos vuelos Bueno, hay un par más, ¿eh? Minor Es que el golpe de Alemán se da... Por la acción Por la primera acción Es la reacción Es la reacción De acuerdo Pero es que ya el golpe de Alemán Me parece que ese es un poco más... No, no, es la misma magnitud Le puedo decir algo Es la misma magnitud Porque Alitan es muy chiquitico No, tira, saludos Dame a Alemán que nos está viendo Le quedó apenas al codo Imagínense Rodolfo haciendo esto Tengo que saltar y todo Le paso por encima Oiga, una pregunta Rodolfo En esto de Alan Alemán Perdón, de Randalas o Feifa Y la sanción Al final uno siente Que Alan Alemán Que Randalas o Feifa Es una pérdida importante Para el herediano del partido Contra el Zapriza Más de lo imaginado Sensible Sensible Una baja sensible En el club esporte herediano Venía siendo titular Yo sé que tiene planilla Y me van a decir Que está Oscar Esteban Granados Y Alan Cruz En un muy buen momento Pero oiga No tener a Randalas o Feifa En cualquier equipo que esté Yo creo que es una baja sensible Claro Totalmente Totalmente Quizás es lo más Lo más No sé Lo que más le está doliendo Hoy al herediano Es que fuera la sanción Precisamente antes del partido Contra el Zapriza Un duelo que podría definir Liderato Muchas cosas El campeonato nacional Que por cierto Este fin de semana juegan Zapriza herediano Y el siguiente La Liga Zapriza Aquí se puede definir Muchísimo Cabo Cabe aclarar Porque la gente herediana Está He leído ahí en redes Que está Muy muy enojada Y creen que por ahí Es algo en contra del herediano Y esto es reglamentario Esto iba a pasar sí o sí Juegue contra Zapriza O juegue contra cualquier equipo Y también me parece un caso Donde se pone a prueba La madurez de los jugadores Porque estábamos en tiempo De reposición Ya el partido había terminado Y en una esquina Llega y pasa esto Dos jugadores expulsados Y se pierden Dos partidos cada vez Bueno Vamos a ver Qué nos dicen También hay aficionados Que nos están saludando Saludos de diferentes sectores Del país A través del video selfie Que nos están enviando Hola Manexión Fútbol Yo me llamo Jorge Murillo Rojas Soy de Puerto Viejo Zarapiquí Padre de la Trinidad Y me encantan Estos programas Espero que Que sigan Muchos más años Que sean muy equistosos Saludos Gente Lo siento por Luz La liga Va a ser el líder Están practicando Como bajó el fútbol Y viene de alzada Ya de ahí Y Zapri Llegaron con tope La liga va a ser de alzada Bueno Muy buenas noches Quiero Felicitar el trabajo De todos Los de Conexión Fútbol La verdad Bueno Ha visto muy poco Pero lo han hecho Demasiado bien Aquí estoy viendo Su programa Declarado Zapri Y con la liga Deportiva La Jolense Le hizo Como 10 11 goles Al Deportivo Zapri Y ayer estaba Habiendo una entrevista Un programa No recuerdo Hola Donde Enrique Díaz Se declara la Jolense Hola mi gente Un saludo a Conexión Fútbol Excelente programa Muchas felicidades Diego País Le das el toque Le das el toque A ese programa Excelente Diego Alonso Jugadorazo Mis respetos Bueno ¿Por qué no sacaron? ¿Por qué no sacaron? Un abrazo grande Un primo mío De ahí de Zapri Un abrazo Mi primo Gracias Oiga vean Aluz Usted ya hizo La encuesta En Instagram ¿Y cómo va? Sí Como les comenté Ahí la pregunta es Debe ser convocado A la selección Jonathan Mcdonald Y vea cómo va Va un 72% Que sí Y solo un 28% Dice que no Daniel Martínez Siga votando Pablo vea Vea este comentario Rápidamente Porque vea Quién tengo la par Claro Qué afortunado Con esa declaración De que el clásico Será el 25% Estoy seguro Que ya el presi Fernando Campos Sabe que no van a llamar A ningún león Mañana a la selección Dice Marco Peña ¿Será? Bueno Buen punto Podría ser ¿Cómo está Nati? Muy bien Pablo Y compañeros Bienvenida Nati ¿Qué tal? Ayer tuvimos a Luzaria Y oye usted Sí, sí, sí Es que para nosotros Es un lujo Su pantalón va Con el set de conexión ¿Usted pensó Que esto fue una casualidad? No Todo está fríamente calculado Lo que sí Es que me siento Meio perdida Estamos cerquita En foros Pero dices Súper escenario Ustedes muchachos De lujo Sí, como de lujo Está el programa Y lo estará también Informe 11 Porque hoy les cuento Un poquito De lo que vamos a tener De ustedes ¿Quién es el más comelón? ¿O comelona? No creo Diego País Diego País Sí, yo creo Yo creo que lo demuestra No creas No creas A veces los flaquillos Salimos respondones ¿Vos entonces? Sí, eso Hay ravioles que hay No sé exactamente Qué será Lo que van a poner a comer A los concursantes De lo que les vamos a mostrar hoy Pero hay un pueblo Aquí en Costa Rica Que tiene un concurso Muy especial Y es elegir Al más comelón O a la más comelona Ojalá sea el pueblo Alguno de nosotros Se imagina No sabemos cuál pueblo es Pero hoy se los vamos a contar En informe 11 Y también Los buenos para el diente Y que se dicen Fiebre del ceviche Van a tener hoy un manjar Porque vamos a conocer Al rey del ceviche Pero ustedes no tienen Ni la menor idea Del ingrediente Que va a llevar Este ceviche O al menos de la pinta Lo elabora un porteño Que es el rey del ceviche Ah, imagínese Por ahí empezamos muy bien Pero si les digo Que es un ceviche de Churchill ¿Me creerían? ¿De Churchill? No, de Churchill Ah, bueno Ahí se las dejamos Y es parte de lo mucho Que tendremos hoy En las historias de informe 11 Muchísimas gracias, Nati Entonces a las 9 de la noche Acá por Canal 11 Para que se quede Pone el 11 todas las noches Mayro, ¿Usted tenía ahí alguien Que iba a saludar? Antes de ir a la pausa ¿O ya no? No, ya se me fue Ya se le fue ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Analu, Diego, Rodolfo Maynor, Daniel Alonso y Nati ¿Saben qué viene hoy aquí? ¿Qué? La bola caliente No había aparecido Hasta hoy aparece En Conexión Fútbol La trajo Giovanni Linares Hoy tenemos bola caliente Después de la pausa No se muevan Estamos en Conexión Fútbol Ya regresamos Acá en Canal 11 Ya volvemos Buenas noches Conexión Fútbol Excelente programa Y para mí Jonathan McDonald Tiene que ser en Mundial Por vendimiento La calidad Que ha mostrado Este tiempo En la selección Hay muchos jugadores Que ni siquiera Deben estar en el Mundial Porque no se suban La camisa Son unas chiquitas Que se han ido a cuidar Y abrocen un campo Y no hacen nada Por la selección Y aquí lo que ocupamos Es Altitud Ganas de juego Y ponerle Daniel Me disculpa Sus argumentos No me convence Y usted es muy negativo A un gran jugador Como es Jonathan McDonald No, a mí Y empezamos Y empezamos Un nuevo segmento Que me encanta Seguimos con las preguntas De los míos Sí Yo sé Que vos vas a decir Jamaica Chao Jamaica Es lo único que se va a decir Es hombre ¿Conocés Jamaica? No, por eso Tengo una gana De conocer Me vas a tener que hacer algo Para ayudarte a conocer Jamaica De verdad Hay algo ahí que te gusta Ok La bola caliente ¿Qué se trata? Aleatoriamente Ustedes van a ir teniendo Que lanzar El baloncito Yo se lo lanzo Un rando Ahí suavecito Láncer con cariño Esperándolo Ahí pasa 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 Cuando yo haga ¡Opa! La última que tiene Tiene una vez Tiene pregunta Yo le voy a ver Para hacer una práctica Nada más ¿Cuál es el más guapo De este set? Giovanni Linares Ok Usted ya pasó Usted ya ganó Ella no le va a tocar Nunca Nunca le voy a cenar el pito Ok Ahora sí Ya estamos listos Vamos Si pierde Si no contesta lo correcto Se quedan ahí sentaditos Se quedan como estatuas Eso sí ¿Cómo estátúas? ¿Cómo estátúas? Dejalo a mí o redondo ¿Qué dije? No salimos No salimos Se quedan aquí como estuatas Se quedan como estatuas De verdad Ahí listo ¿Cómo qué? Como estatuas Estuatas Así el chavo ¿Cómo estátúas? Ok Vámonos Vamos a iniciar Díganme Que usted no va a estar dando la espalda Yo le voy a hacer la espalda ¿Qué crees que tenés mi favorito? Ok Vamos a empezar con Fosani Muy vivillo Empiecen a darle vuelta a eso Empiecen a darle vuelta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta No se va a llegar a golpear Daniel Me la dio mal Daniel 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 Hacerla bien difícil País sede del mundial de 1958 Yo lo sé Suecia Muy bien Muy bien Sigue, sigue, sigue Sigue jugando la bola Sigue jugando Sigue jugando Sigue jugando Sigue jugando Sigue jugando Pero no diga Muy fácil esta Muy fácil para vos Pero vos mejor despedite Dale, dale Decí Jamaica Dale, dale Decí Jamaica Y dámela Primer jugador costalicense en hacer un gol en un mundial No, muy fácil Decí Jamaica Decí Jamaica Hasta luego Que no se vaya Que no se vaya Dame, dame ¿Cómo no vamos a ver que es Juan Callazo? A usted voy a coger Juan Callazo, hermano ¿Cómo, cómo? Un jugador de brazo Sí, no, por favor Juan, divino Pero Ok, sigue, sigue Vuelve a correr la bola Vuelve a correr Vuelve a correr Listo Moffiño Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¿Cuántos goles tiene el Mambo Núñez en la primera división? Uy, uy Hoy no he pegado ni una 214 200 ¡Excelente! Celebre conmigo, papá Excelente ¿Serio? Son tan bateadores 244 244 Empecemos por aquí Yo sabía que estaba en cuatro No, pero Démosle 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 Solís Alonso Solís De la Champions League Tiene Liverpool Yo la estaba guardando Y la grabaste ¡Uno! Venga, papá Si me gusta O sea, ¿qué dijo? Que solo era un crack Sí Solo es un crack Porque estaba Es un boteador Muchas gracias ¿Cuántas? Cinco Ok, los demás ¿Cinco? Cinco Cinco ¿Quiénes me quedan? Minor, Daniel y yo Minor es Pero porque esta serie Negociva Vamos a ganar Gracias Daniel, el balón Yo qué sé No me puse nada Dale, dale, dale Dale Daniel Daniel es todo Otra vez Esa es el cardio Esa es el cardio del día Dios mío Ok Ok, hijo de puña Qué fácil es La bola caliente Qué fácil es ¿Cuál fue el último Campeón de la Bundesliga? Bayern, Múnich Claro Siga jugando Desde la padrana ¿Cómo conozco? ¿Cómo conoces? Siga pasando Siga pasando Las próximas las voy a inventar yo Voy, voy, voy ¡Ay! Ya soy Ya soy las patuas Mi amor, si mejor que haces una vez Porque me dieron tu pregunta más difícil Vea Puede ser que la sé ¿Cuántos jugadores? Bueno, vamos a ver esa ¿Cuántos jugadores campeones? No, perdón Componen la lista de convocados A nivel mundial De fútbol de la Sol 23 Así está dicha la pregunta ¿Cuántos jugadores componen la lista de convocados a un mundial de fútbol? ¿Cuántos? 35 35 Vea, vea, vea Quiero que me vean Yo cometí una estupidez Le dije el número yo mismo Son 23 Y no lo he hecho 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 País, que me dejó 35 ¿Cómo le hace caso? Lo hice mal yo Me hice 35 No, eso estuvo muy bien, perdón Fui yo Está fuera Está fuera por Kurt Llegado la segunda final de la noche Oiga, segunda final de la noche Que ha llegado la segunda final Perdón, solo usted Ah, bueno, sí, cierto Gracias, muy amable Es que como gané Ok, vuelvan a darle Estás rajoneando Le voy a decir algo De dos finales, ya está la tercera De dos finales ha perdido una conmigo Yo solo he ido a una final, pero a mí me gusta ganarlas A usted le gusta ganarlas Si no, no vas a la final Ok, dele, vamos a ver cómo les va Me parecen dos nenas Dos nenas jugando Ay, nena Laura y Patricia Goleador usted Goleador La tenía Maynard, pero bueno Goleador de Suecia 1958 Pelé Jamaica Siga, siga, siga Siga jugando Cuando se va a acabar eso Bien, también listo Bien Otra vez Goleador Del campeonato nacional En 1982 El 82 El 82 Ganó Maynard Se lo dijo ¿Quién es Maynard? Emilio Contrareño ¿Quién? En el 82 En el 82 No, en el 82 O Mara Rollo Fue el buggy latte ¿No? Buggy latte Ok, entonces Señores Ni sabía Maynard Dejo la incertidumbre aquí Yo me llevo mi bola caliente Ustedes se perdieron Un aplauso para Maynard Gracias Gracias por venir Felicidades Felicidades Lo que hablamos funcionó Lo que hablamos funcionó Sí Te están bien pintando esa pizza Gracias por venir Ahora vamos a ir a ver un video selfie Eso que tanto nos gusta Que nos van allá desde sus casas Aquí un saludo para Pablo Guzmán Aquí Randy Aguirre Jr Y Randy Aguirre Los Randitos Estamos viendo Conexión Fútbol Saludos para Pablo Y para Giovanni Saludos a Randy Saludos a Dios Conexión Fútbol Gracias Randy Randito Todo el mundo allá En la zona de Punta Arenas Hoy está ahogando Zicaral Por cierto Más temprano Saludos a todos allá Vamos a la mejenga Les gusta mejenguear Pero no tengo bola Para que empecemos la mejenga Ahí se la llevaron Se llevaron la bola caliente Hoy es esa No Solo la bola Vamos a mejenguear Pero por qué Gracias Yo podría estar muy caliente también Esta es la bola caliente Pero mejengueemos hoy con la caliente Óigame El mejor gol que hayan visto Vamos a ver Ustedes también no tienen cambio Ahí va Tómela Ahí está perfecto Usted quiere venir a participar con nosotros En esos juegos Tiene que estar atento a las redes sociales Eso sí le digo Porque la próxima semana vendrán algunos de ustedes A ver si son tan gatos Ah Tiene Diego País ¿Cuál es el mejor gol que usted haya visto en la historia? De los que se acuerda Bueno De los que me acuerde Justo digo la casualidad Que era el primer mundial Que tengo Gracias O que tenía uso de razón Yo era un gran jugador de básquet Y después de ese mundial Me vino la pasión por el fútbol Así que elijo El gol de Diego Armando Maradona En el mundial 86 Diego Maradona ¿Dónde lo vio ese Diego? En la casa de En Bahía Blanca En la casa de mi tía Escucha Escucha la narración Impresionante Impresionante Obviamente que está Está caraturado como uno de los mejores goles De los mundiales de toda la historia ¿No? La narración de ¿Qué pasó en Argentina ese día? Diego ¿Cómo que pasó? ¿Cómo fue ese día? Ah no Y una vez Bueno empezamos Fue una locura Fue una locura Como acá se vivió lo del mundial del 2018 En Argentina vivíamos en esa época Pásese la Maynor Perdón el 2014 Pásese la Maynor Porque vamos a ver cuál es el de Maynor Escuchemos A ver Maynor El suyo Sí, sí Tengo muchos Pero me gustó uno De Zlatan Ibrahimovic Cuando empezaba Y realmente Véalo Con el Ajax Un jugador tan alto Que le había costado muchísimo Ganarse un cupo en el equipo holandés Escríbalo a ver Y vea que magia La gambeta Hola Hola Adiós Claro Engancha con derecha Y define con izquierda Un día esto lo escuchamos narrar Y no se atrevió a narrar Es espectacular No un día esto lo voy a narrar Pero vea la categoría De un jugador Tan espigado Que estaba haciendo Tiene todo ese gol Su campo en el fútbol europeo Y un equipo como el Ajax Tiene todo Fuerza A la luz Le toca a usted Ok Ay mi gol Mi gol El que más recuerdo 16 de junio Del 2001 El famoso Aztecaso El gol de Rolando Fonseca Un golazo De balón parado ¿Quién no gritó ese gol? Chiquillos Bueno yo no sé Los más chiquillos ¿Verdad? No hombre claro Pero fue un golazo Al minuto Si no me equivoco Como 72 Por ahí Por ahí Un golazo de balón parado Rolando Fonseca Rodolfo dijo Estaba en la escuela Estaba terminando el seminario ¿Qué mentiroso que es? Rodolfo estaba en el maternal Estaba comiéndose un boli Mi gol favorito Es de Carlos Hernández Es un balazo Es un partido eliminatorio Queda rebote Y así Le pega a Carlos Hernández Al poste y adentro Papatazo Contra Estados Unidos Oiga De clasificación A un mundial Una fiesta Ahí estaba usted ¿Cómo lo vio? Desde el palco Porque Guimarães me va afuera Me quedó perfecto así Me quedó como decir Me quedó perfecto Yo estaba en el palco justo En el centro Para verlo allá Hoy estarías en el palco VIP En el palco VIP Saludos a Guimarães Ahí Daniel Daniel Martínez Siempre he sido amante De la Champions League De hecho esta anotación Que es de Ronaldinho Contra el Chelsea Uno de los clásicos modernos Se puede decir De Europa Estéticamente Me parece espectacular Que es el Legítimo puntazo Recuerdo que me escapé Ese día del colegio Para ir a observarlo A la hora del almuerzo Llegó a marcar John Terry A Ronaldinho Y el recurso Que se le vino a la mente A este brasileño Fue pegarla de una vez Imposible para Peter Seix Pero Ronaldinho Tiene mejores goles Que ese Estamos de acuerdo Pero ese es el gol Que recuerdo Es el gol Que recuerdo Por la escapada del colegio ¿Quién sabe por qué? Por la escapada del colegio El gol que hizo en el Bernabéu ¿Te acuerdas El gol que hizo en el Bernabéu? Que lo aplaudieron Todos El pañuelito blanco El pañuelito blanco El pañuelito blanco Guimaraes El de Guimaraes Que le hizo El de Guimaraes Que le hizo de chilena Limón No, yo El que elegí Es este De Zidane El maestro Zidane Zidane En la final De la Champions Por la envergadura De ser una final Por la manera En que le pega Tan esplendorosa Esa técnica Esa técnica Que siempre caracterizó A Zidane Zidane Y por supuesto Que es un gol Para Para En Santa Rosa Y para siempre Me acuerdo Esa final Yo me acuerdo ¿Sabes con quién Vi ese gol yo? ¿Con quién? Con Guimaraes ¿Con quién? Yo tengo que tirar ahí Ahí todavía Las finales de la Champions Se jugaban miércoles Oiga, qué golazos Qué golazos Realmente, ¿verdad? Ah, golazos En casa deben estar Todo el mundo Uno debe estar escribiéndoles Hay goles que uno lo marcan Porque uno recuerda El momento Sí, es verdad Tal vez sin ser un golazo Como el de Daniel Exactamente ¿Quién sabe que lo marcó? ¿Qué es eso? ¿Quién te hagan que me escape del colegio? Pablo, ¿yabas cuál te gustó? ¿Cuál te gustó de todo esto que viste? El mejor de todos esos Me parece que fue el del crack Muchas gracias No, pero yo Recuerdo que cuando se retiró Y regresó Y se volvió a retirar Y volvió a regresar ¿Cuántas veces se retiró? ¿Cuántas veces? No, la primera vez que se retiró Después regresó Y se hizo un golazo Contra Limón Fue un partido Sí, no, ahí fue cuando Venía una elección Venía una elección De dos años Y me tocó meter Pablo Dice Marco Peña Aquí en Twitter El gol de Roberto Carlos Contra Francia Antes del Mundial del 98 El de la comba Bartés Así Yo lo vi Pero en repetición Nos queda Nos queda Menos de un minuto Qué lástima Se nos fue Se nos va muy rápido Venga, Joa Para que despida con nosotros Joa